Allí es un equipo que nos ha demostrado lo mejor y lo peor. Lo mejor porque se clasificó después de disputar los máximos partidos posibles y lo peor, pues la verdad es que todos esos cambios de roster, todos esos problemas internos, pues hizo que al final se viese reflejado en los resultados, quedando en los últimos y la verdad es que les costó muchísimo conseguir la primera victoria. Fue un error sacó a la Duan, luego lo volvieron a meter y gracias a eso consiguió la primera victoria. ¿Qué hay que decir? Pues que Jurko es muy buena jugando esto. Sartic empezó muy bien ganando a KPI, empezaron bastante fuertes, con mucha preparación en esta liga. Pero al final los rivales eran superiores en ellos, no en táctica, sino muchas veces en AIM y eso les ha pasado factura. Vascoña el mata gigantes, empezó que no se tenían muchas expectativas sobre ese equipo y han demostrado ser muy buenos y pasar a la fase final por méritos propios. Xistence es el equipo de la... Xistence es otro de los equipos clasificados para estas finales, otro de los equipos que ha tenido bastantes fortalezas a lo largo de la liga de XM, sobre todo de su mapa de Inferno, que han jugado una auténtica barbaridad de veces. Bueno, Star Riders fue un poco la sorpresa, los primeros en clasificarse, nadie les conocía en España, solo se les conocía un poco por CFPL, y realmente demuestran un gran nivel de juego por parejas, le juegan bien mapas como pueden ser Mirage y Overpass, que son mapas que priorizan ese tipo de juego, y si hay que destacar a alguien es... Yo destacaría a Kepfi, que ha sido el mejor en cuanto a estadísticas de su equipo, y Xer Cimedo, que son muy buenos. Giants, un equipo que ha acabado bien dentro de la liga, que con el cambio de Obi ha mejorado de nivel, pero personalmente yo esperaba un poquito más de Giants, aunque han dado un muy buen papel. Capelli es un equipo que partía como gran favorito, empezó bastante mal esta liga, empezaron perdiendo los primeros partidos, luego parece que ellos mismos se enfadaron con ellos mismos, por así decirlo, y empezaron a ganar partidos, es un equipo muy sólido, es un equipo que ha trabajado mucho, y podríamos decir que es el equipo más estable y el gran favorito de esta liga. El equipo de G2 Vodafone, si cabe destacar algo, es Astor, ha sido el MVP, una WP increíble, ha jugado a un nivel altísimo desde el principio hasta el final, Pelk siempre ha estado con él acompañándole en mapas como puede ser Cacheo o Mirage, pero si cabe destacar algo es la llegada de Aero, CNMT y Enanox, justo al final de la fase de la liga, para apoyar a sus compañeros y llegar a la posición en la que están.